TAMBOR 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 PIPI TAMBOR 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 rescatado no se haya perdido que si todos la abandonan yo la llevaré conmigo y no la cambiaré por vacios estándares aunque el sistema se torne cada vez más opresivo llegando al son del tiempo yendo y transformando mi filosofía en entendible parlamento educando el que se puede sin respetar criterios desenterrando un legado del cementerio pensando y mirando como con botellas se están comprando un arte de esfuerzo y enfaratando decencia únicas que se obtienen enfrentamientos pero sin armas ni tú ni que el ritmo para avanzar respirar y olvidar todo lo que en la rutina te impone entre la tinta respirar observar y abrazar la libertad que sin condiciones entró propone trata de minimizar o sobre mirar mi pensamiento se nos salta sobre este beat up el amor por lo que hago el esfuerzo de mis manos vale más que tus billetes sin cuentas en Nueva York y no es posible que individuos me dio dio de frente sin respete mientras su dignidad venden porque después de eso no haces lo que te apasiona haces lo que te susurra que impone y pide el billete y no se como ser esclavo menos de un estándar donde lo que dices vale menos que las fotos que te saca prefiero ser un mendigo sin ti viviendo lo que digo que hacer un títere de los intereses de la nada no me meten en su jaula no cortan mi libertad y si lo hacen será el día que lo hagan sin mi permiso es que en este laberinto yo no me encuentro indeciso ya o si me la solio hacia donde debo mirar si a donde debo mirar si a donde debo mirar si a donde debo mirar si 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 y están por mi están por mi están por mi están por mi el coro dice así no me meten en su jaula no cortan mi libertad y si lo hacen será el día que lo hagan sin mi permiso es que en este laberinto no me encuentro indeciso ya o sin ver las aureolas hacia donde debo mirar si a donde debo mirar si a donde debo mirar si no me meten en su jaula no cortan mi libertad y si lo hacen será el día que lo hagan sin mi permiso es que en este laberinto no me encuentro indeciso ya o no viendo las aureolas hacia donde debo mirar si a donde debo mirar una instrumental trabajada lentamente por tambor beat un beatmaker repampanense que trabaja con nosotros en el colectivo callejón record bueno mi saludo para él si nos está escuchando y para todos los del colectivo wow excelente tema este particularmente me encantó yo tengo una preguntita que creo que muchos la tendríamos acaso tu por casualidad unas clasesitas porque yo también quiero aprender a rapear ahí un poquito por lo menos unas clasesitas bueno por ahí hay una pista no que trajimos no para improvisar les parece para improvisar me encantaría no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!